Hace dos días se desató la locura en el Camp Nou. El astro brasileño solo ha estado en Barcelona durante 19 horas y ya ha marcado un antes y un después. Es Neymar, Neymar Junior o Ney, un futbolista diferente que retransmite buena parte de su vida por las redes sociales y fue a través de estas que contó a sus fans su fichaje por el Barça. Ney es un fichaje de Rossell, es su apuesta por el Barça del futuro. La firma del brasileño ha sido la segunda más costosa del club después de la de Zlatan Ibrahimović. ¿Realmente usted vale 50 millones de euros? No. En la rueda de prensa de presentación dijo que no era el dinero lo que lo llamaba a formar parte del equipo dirigido por Tito Vilanova, sino que su corazón ya estaba con los azulgrana. Era un momento de salir, de procurar algo nuevo. Falta poco para ver la dupla mágica entre el recién llegado y el astro argentino Leo Messi. Que es el Barcelona, entonces hoy por ser jugador de Barcelona está realizando un sueño.